La justicia imputó a Marcos Herrero por los delitos de falsa denuncia, falso testimonio, encubrimiento y usurpación de títulos. ¿Quién es Marcos Herrero? ¿Por qué se relaciona con alguna causa en la provincia de Mendoza, siendo que él no es mendocino? ¿Cuáles fueron los argumentos que utilizó la justicia local, a pedido de los fiscales, para terminar imputándolo de estos delitos? Emiliano Serrano tiene todos los detalles. Marcos Herrero, Fernando, es un adiestrador canino, un perito no oficial, que llegó a Mendoza para participar, a pedido de la familia y mediante el pago de 150.000 pesos, desde la búsqueda de Viviana Luna, una mujer que falta a su hogar, hace exactamente 7 años. Y hoy, este hombre, este adiestrador, fue trasladado a sede fiscal para ser notificado de las imputaciones en su contra. Desde un primer momento, la justicia sabía que no tenía los avales necesarios para poder realizar un trabajo, al menos de forma oficial. Después, cuando encontró restos socios, advirtieron que algo podía llegar a estar ocurriendo. A esto se sumó un pequeño estuche, en donde se encontró dentro una hoja con nombres de autoridades provinciales escritos. Todo esto fue muy sospechoso para las autoridades provinciales, que iniciaron paralelamente una investigación que avanzó en tiempo récord y que recabó pruebas suficientes como para hoy estar acusando a este hombre por esta serie de delitos. El señor Herrero optó por no prestar declaración. Los delitos imputados, en definitiva, son falsa denuncia, falso testimonio, encubrimiento y usurpación de títulos y honores. Lo más relevante han sido las escuchas telefónicas, mucha prueba testimonial que da cuenta de que personas adegadas a él, que participaron justamente con el grupo de canes de acá de Mendoza, habían advertido esta supuesta implantación de prueba que ya teníamos, digamos, en el momento en que habíamos ido al hotel, habíamos advertido que esto era una posibilidad seria. De las escuchas telefónicas surgió en una de las integrantes del Cuntica 9 que editando los videos del hallazgo de las cabañas, advierte el momento en que Marcos Herrero planta la prueba arriba del placar. Bueno, efectivamente, corrobora esta circunstancia, que al editar los videos advierte que Marcos Herrero planta la prueba, acompaña unas fotos también del chaleco de Marcos Herrero previo a ingresar a la cabaña donde se ve la silueta del estuche prácticamente que tiene colocado ahí y cuando hace la confirmación con otro perro, ese estuche ya no lo tenía. En el allanamiento, luego de la aprehensión de Marcos Herrero y demás, cuando va saliendo la comisión con el allanamiento, la vecina de Marcos Herrero llama a la policía diciendo que le habían tirado huesos en su patio. Esos huesos ya los tengo acá en la provincia, los tiene el doctor Marino a los efectos de practicar el examen de genética correspondiente. ¿De qué se lo acusa específicamente Herrero? Vamos a repasar estas acusaciones. Las imputaciones son delitos que prevén penas, que no son de prisión. Por eso es que tal vez en las próximas horas o días, depende de cómo se resuelva esta causa, este hombre pueda recuperar su libertad. Vamos uno por uno entonces, los delitos que hoy se le imputaron a Marcos Herrero. Falsa denuncia, porque cuando supuestamente encontró los restos socios, él se presentó en la oficina fiscal. Falso testimonio, porque allí declaró que él los había encontrado y que desconfiaba de la justicia, de la policía. Ambos hechos fueron falsos. Después encubrimiento, porque con su accionar está entorpeciendo una investigación que era la búsqueda de Viviana Luna y también otra causa, la que intenta determinar de quién son esos restos socios que este hombre supuestamente encontró en esa cabaña, en esa casa abandonada allí en Potrarillos. Y finalmente usurpación de título y honores, porque aquí en Mendoza no se pudo verificar que este hombre tenga los cursos necesarios para poder trabajar como perito o adiestrador canino. Él le dijo que sí los tenía, se envió aparentemente una documentación, se corroboró aquí en la provincia y no se encontró documentos que permiten acreditar que él esté autorizado o habilitado en la Argentina para realizar este trabajo, por el cual fue contratado de forma particular por la familia de Viviana. La prueba que encontró la justicia, estos restos socios, que hallaron aquí supuestamente en esta cabaña en Potrarillos, coinciden con restos socios, es decir, que son de la misma persona, que él encontró en Río Gallegos hace un tiempo. Entonces la sospecha es que él trajo parte de esos restos socios que ya había encontrado u otra parte, tal vez de un cuerpo, hasta Mendoza para simular que los había encontrado. La prueba de ADN mostró que ambos restos correspondían a una misma persona. Emiliano, cuando hablás de los restos hallados en la zona sur de la República Argentina, ahora sí, en la zona sur de la República Argentina, te referís a Río Gallegos. A Río Gallegos. En la causa por la desaparición de Marcela López. ¿Vos sabés que tengo aquí en mi poder la información editada de lo que pasó en Mendoza, cómo repercutió en los medios del sur de la República Argentina, de la Patagonia? Y en la opinión austral que habían seguido muy de cerca el caso de Marco Serrero. Estoy mirando mi teléfono celular porque estoy repasando lo que allí se ha publicado. Han sido extremadamente duros con Herrero. Como diciendo, lo que en su momento ya este medio de comunicación del sur de la Argentina había señalado como una situación absolutamente anómala, finalmente lo puede confirmar la capacidad investigativa de la justicia local al determinar que no coincidían las pruebas encontradas con el normal desarrollo de la causa de Viviana Luna, ¿no? Esta es una investigación que si bien ya había sospechas respecto del accionar de Herrero, no se había realizado en la Argentina. Por eso es que era necesario completar esta etapa de esta investigación que todavía no ha terminado, pero que tiene una prueba suficiente como para avanzar con la imputación, la acusación y tal vez resolver todo en un juicio abreviado. Fijate además, Fernando, la otra prueba fundamental para que la justicia, en términos callejeros, le terminara de rodear la manzana a este adiestrador canino. Porque también se comprobó a través de fotos y videos que grabaron las mismas personas que estaban trabajando ese día en ese lugar aquí en Potrerillos, donde se lo puede advertir a él en una actitud sospechosa y es donde se cree que plantó ese estuche que vemos allí sobre el ropero donde lo habría encontrado y en cuyo interior estaba esta hoja impresa por computadora con los nombres de algunas autoridades de la justicia y de la policía, pero también del Poder Ejecutivo mendocino. Muchísimos nombres. Y se verificó a través de escuchas telefónicas que incluso él, cuando se comunicó con personas de aquí de Mendoza, le preguntó los nombres de las personas que finalmente aparecieron en ese papel que aparentemente él encontró. Es muy importante el trabajo del banco y del laboratorio de huellas genéticas que tiene la provincia de Mendoza para poder determinar efectivamente que los restos socios del sur son los mismos que después se encontró aquí, en Mendoza, encontró aparentemente, y que también van a ser cotejados con aquellos que se secuestraron en la casa de una vecina allí en Viedma, Río Negro. Logramos tener un perfil masculino, el cual era consistente después de muchas extracciones, y ahí surgió un poco con los datos que existían, la inquietud de ver si los huesos que se hallaban o se habían hallado en Río Gallegos pertenecían al mismo individuo, y eso fue corroborado ayer con una de las últimas extracciones. Exactamente, los dos tenían las mismas características que tenían una pequeña quemazón en los bordes de los huesos. ¿Sagar de dónde sacó estos huesos? No, no, no. No, claramente nosotros obviamente estamos obligados a introducir un perfil de NN a la base de datos, y por ahora los resultados han sido negativos. O sea, no pertenece a nadie ni a ningún pariente de las personas que nosotros tenemos en la base de datos en Mendoza. Por su parte, el abogado defensor de Rero, aquí en la provincia de Mendoza, se encontró recién este martes con la causa y con todos los detalles de esta investigación. Por eso es que va a hablar con su cliente en las próximas horas para poder decidir si van o no a un juicio abreviado. Por el momento dice que, a raíz de las imputaciones en su contra, no debería estar detenido, privado de su libertad. Él me sigue manifestando lo que me manifestó la primera vez que lo vi desde el momento en el cual no teníamos conocimiento de las pruebas que pesaban en su contra, que las imputaciones son falsas, que él no tiene ninguna responsabilidad en los hechos que se le imputan. Marcos no debería estar detenido por el simple hecho de que estamos hablando de que los delitos que le han imputado son delitos descarcelables. Y nosotros hemos decidido evaluar de alguna manera las pruebas con él. Yo en el día de mañana voy a tener una entrevista personal con él en el lugar de detención y ahí analizaremos los pasos a seguir. ¿Por qué? Gracias.